Creo apasionadamente que los niños son la base del futuro. El compromiso del doctor Fuster con la educación infantil es tal que en 2015 comenzó en varias escuelas de Nueva York, como esta del humilde barrio de Harlem, un proyecto llamado Familia. Aquí tenemos el alcohíris de sabor. Es educativo, pero también científico, pues pretende medir y cuantificar qué impacto tiene dar información de salud temprana en los hábitos futuros de padres y alumnos. En el comedor del colegio, estos niños y niñas siguen una dieta muy diferente de la que tienen fuera. El proyecto de Familia llegó a nosotros hace un par de años. Y el doctor Fuster vino aquí y le encantó el trabajo nuestro y nuestra misión, que era promover un futuro mejor, donde hubiera una mejor salud en la comunidad. Tenemos aproximadamente unos sobre 100 familias que participan en el programa. ¿Y ha notado ya cambios, tanto en los niños como en sus padres? Pues mira, fíjate que sí. Yo te diría que hay un porciento significativo que ha sido impactado por este proyecto. Además, ha habido unas cuantas familias que han encontrado particulares condiciones. Así que gracias a la familia, al proyecto, pues se han podido nutrir y entender más cómo es su condición de salud. Porque el entorno aquí en Estados Unidos no ayuda, ¿no? No, no ayuda. Además, esta es una comunidad East Harlem que tiene muchos problemas de salud. Tiene alta incidencia en asma, tiene alta incidencia en obesidad, tiene alta incidencia en diabetes, tiene alta incidencia en presión alta. O sea, que tú puedes entender más todavía cómo un programa como este puede ayudar a crear conciencia, a corregir hábitos cotidianos que lo que hacen es contribuir, que si tú no los corriges, continúas teniendo el problema de salud. Se habla mucho de la comida basura en Estados Unidos y que es barata comparada con la sana. Bueno, eso es un mito y aquí en esta escuelita nosotros hemos comprobado que eso es un mito porque nosotros desde el año 2000 hemos estado cambiando los hábitos de comida de nuestras familias y de comer chatarra a comida ya precocinada, ahora servimos una comida que es totalmente granos integrales, vegetales, frutas y nosotros no hemos incurrido en un centavo más. Nosotros hemos escuchado muchas veces que tenemos que comer sano, hacer ejercicio. ¿Diría que en poblaciones con las que usted trabaja también lo han escuchado pero no hacen caso o es que realmente no han tenido esta información? Nosotros servimos a la población más pobre de los pobres y esa es una población que tiene muchos retos en su vida cotidiana. Es resolver y tienen el grado de educación es muy bajo, de educación formal es muy bajo. Así que a medida que tú tienes un grado de educación más baja, menos información tienes de por qué es importante mantenerte saludable. Así que eso es un factor que influye. Nosotros le damos aquí lo que se llama el plato, que hacen unas divisiones de cuáles son las porciones cotidianas que tú debes de comer. No solo a las familias, a los niños también. Porque nuestra meta es que los niños pasen a ser los maestros de sus padres. Este proyecto no es solo un proyecto de promover la salud, es un proyecto de investigación que quiere comparar esas intervenciones. La edad temprana tiene un efecto continuo en la salud. La edad de tres a seis años es la ventana de la oportunidad, porque nuestra conducta como adultos tiene mucho que ver con el ambiente que hemos vivido a esta edad. Piensa en tú mismo, cómo eres ahora y qué viviste en aquella edad. Y verás cómo hay una relación que es importante. Esto es un proyecto científico como cualquier otro, en cáncer, en infarto de miocardio, en Alzheimer, es lo mismo. Este es un proyecto que va como estos niños, que los vamos a seguir, están en la edad de 20 años. Ya tenemos un seguimiento de 10 años, muy positivo. Y entonces vamos a 20 años y vamos a ver qué es lo que hemos logrado. Lo que nosotros estamos intentando es que el niño se dé cuenta que la salud es una prioridad. Una vez el niño capta esto, nosotros creemos que cuando llegue adulto, esto será una prioridad de su vida. ¿Comprendes? Es específicamente como yo te puedo contestar a tu pregunta. Claro.